¡Muy, pero muy buenas! ¡No! Pero esto es el colmo. Todavía no arrancamos y ya estás molestando con un cucurucho, Culini. ¡Culini! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Mueve tu cucú! ¡Culini! ¡Mierda! ¿Te podés ir, por favor? Bueno, pero ¿dónde querés que vaya? No sé. Comprate un diario y buscate un laburo, pero acá no te quiero ver más. ¡Mueve! ¡Está bien! Disculpen. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a MDQ para todo el mundo. La vida te da buenos y malos momentos, pero por suerte esta noche nos visita una diva. Perdón, ¿qué digo una diva? La diva, la número uno, la diosa de los teléfonos. Por supuesto que estoy hablando ni más ni menos que de... Gracias, hijito. No hacía falta semejante presentación. Perdóname, mamá, pero no estoy hablando de vos, sino de Susana Jiménez. ¿Susana Jiménez va a estar en MDQ? Sí, es lo que estoy diciendo. ¡Qué bajo cayó! Perdón. ¿Cómo que cayó bajo? ¡No, que me desmayo! Esto se está complicando, pero les aseguro que a pesar de todo, dentro de este programa vamos a disfrutar. Dentro de este programa vamos a disfrutar de la nieve en la República Argentina. Deslizarte por la nieve es algo realmente mágico. Y como la magia a veces puede fallar, es mejor tomarse el tiempo para aprender a salvar tu vida. El tiempo es primordial en una balanza. Las avalanchas causan cientos de muertes en las montañas y te aseguro que si estás ahí, difícilmente puedas salvar tu vida. Y hablando de la vida, desde que nacemos, solo de una cosa podemos estar seguros, y es que en algún momento nos vamos a morir. Y si bien para nuestra cultura la muerte es algo triste o doloroso, para los nepalíes es muy simple y esencial. Por ese motivo, prepárate, porque... Vamos a presenciar el sagrado ritual de una cremación en Nepal. Para los hinduistas no existe nada más sagrado que la cremación. Es el momento en el que liberan el alma del cuerpo para conseguir la iluminación. La cremación es una fiesta. Los deudos se rasuran la cabeza dejándose un pequeño mechón para que los dioses puedan agarrarlos y los puedan elevar con mayor facilidad. El río Bagmati es sagrado y si las cenizas o los restos son arrojados acá, el alma directamente se libera. Está totalmente contaminado y arrastra absolutamente todo lo que encuentra en su camino. El río Bagmati de Katmandú desemboca en el Ganges de la India. Estos dos son los ríos más sagrados y contaminados del planeta. En Argentina tenemos los nuestros. No son tan sagrados, pero están mucho más calentitos y en ruinas. Si querés, ponete una malla porque además Y además, vamos a conocer las ruinas y las aguas termales Estas misteriosas ruinas eran famosas por tener aguas termales curativas. Acá funcionaba un hotel y según dicen, eras frecuentado por Evita y Perón. Hoy, lamentablemente está lleno de ratas. El barro, si te bancás el olor, es muy bueno porque tiene propiedades curativas. ¿Tiene propiedades esta? Sí, tiene departamento. Sí, tiene departamento en la peatonal. De repente escuchamos unos ruidos y te digo la verdad. ¿Escuchan eso? Nos asustamos. Realmente nos asustamos cuando en el medio de la noche apareció un terrible animal. ¡Eugenio! Tú hablando de animales. Sí, ¿conseguiste el laburo? Sí, ya encontré. Voy a empezar a saltar. Saltos ornamentales. No, ornamentales. Eugenio, saltar bancos. Pero Pulini, vos no podés saltar ni la soga. Te tiemblan las patas, te tiemblan las manos y además... ¿Y además qué? Y además, si no nos tiemblan las patas ni las manos, vamos a saltar desde acá. En el medio del planeta existe un paraíso terrenal. Está formado por erupciones volcánicas y los animales son únicos en este lugar. Si tirás una anchoa, vas a ver cómo los pelícanos se acercan a almorzar. Pero no vinimos a hablar de gastronomía, sino de este patinoso lugar. Es conocido como La Grieta y acá vamos a disfrutar. La Grieta se formó hace 5 millones de años y tiene 25 metros de altura. Desde este paraíso terrenal vamos a levantar vuelo para aterrizar precisamente en el mes. ¡Sí, me encontré! Bien, Pulini, ¿encontraste laburo? No, qué laburo, mirá esta promo. Pero no me interesa ninguna promo, tomásela. Bueno, no la mire, vos quedate trabajando que yo calladito me voy a ir para las leñas. Sí, a cortar leña para prender un fueguito. Ay, qué gracioso, es que se va a reír, soy yo cuando me vaya solito para la nieve. Mirá esta promo. A ver, Susana Jiménez te regala un viaje a la nieve. Envíanos tu cupón y espera su llamado. Costo por llamado 27 pesos masiva. La empresa no se responsabiliza por cualquier cargo adicional que se les ocurra poner. ¿Qué? ¿Qué me contás ahora? La verdad el premio está bueno, pero primero tenés que mandar los cupones. Después tenés que tener la suerte de que salga el tuyo. Yo ya mandé un montón de cupones, ahora nada más tengo que esperar que me llame suyo. Ah, bueno, mejor espera sentado. La gente manda miles, no miles, millones de cupones. Buena idea, Eugenio, ahora estoy mucho más cómodo. Ah, bueno, si querés prende la tele. ¿No querés que te prepara un sanduichito, una cocoa? Sí, pero rápido y calladito porque está por empezar el sorteo. ¡Empezó! ¡Marcelito, estás ahí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, Marcelo! ¡Marce, por favor! ¡A la una, a las dos, a las tres! A ver, vamos, Marcelo. El ganador es... Culini Weinbaum de Mar del Plata. ¡Sí, no lo puedo creer! ¡Buenísimo, ganamos! ¿Cómo que ganamos si lo ocupo ni lo mandé yo? Ahora, escuchamos una cosa, Culini. Culini de acá. Culini de acá. Bueno, Marcelito, ahí está. Vamos. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Sí, gracias, Marce. Me está por llamar, ¿qué le digo? No sé, qué sé yo, escuchemos. Hola, Susana. Fundamental, si no, no podemos seguir. Estamos llamando. Hola, Susana. Hola, Susana, por favor. Por favor. Dale, atendete los pibes, por favor. ¿Qué pasa que no suena? No, ¿no qué? No lo traje. ¿Cómo que no trajiste? ¿Me estás cargando? No, lo dejé enchufado en el cargador. Te comunicaste con Culini. Si te debo algo, llámale a Eugenio. Al 0, 2, 2, 3. ¡Está me enchufado! No, no puedo creer. ¿Uno más? ¿Uno más? No, dicen que no, no, no. Bueno, hasta mañana, como todos los días. Ah, no, pero esto es increíble. Es la primera vez en la vida que tenés la oportunidad que ganemos algo y la dejás pasar. ¿No ves que sos un perdedor? Bueno, vos que te pescás y los cupones y los mandé yo. Si yo no quería, vos no venías. Y te digo una cosa, no iba a querer. Ah, ¿sí? Sí. Mirá vos. Ahora por canuto me voy solito a disfrutar de las aguas termales de los molles. ¿Y me vas a llevar? Por supuesto. Ah, vos. ¿Qué no? Me voy a saltar desde una grieta que tiene más de 25 metros de altura. ¿Y me vas a llevar? Por supuesto, que no. Y voy a presenciar el sagrado ritual de una ceremonia en Nepal. ¿Y me vas a llevar? Por supuesto, que no. Y voy a conocer el paraíso. Sí, ya sé, no me vas a llevar botón, ortiga, alcahuete. Sí, te voy a llevar. ¡Vamos! Pero pensándolo bien, por Bocón, no venís. Mirá, igual ni me interesa porque ya mismo la llamo a Susana para que me devuelva mi cosa. Bueno, pero bueno, un poquito, llámalo después. ¿Después cuándo? ¿Cuándo? Pegadito, pegadito a los títulos. Sí, Eugenio, esta soga para qué. ¡No toques esa soga! ¡No! ¡No toques esa soga! 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 Ahora sí, llegó el momento. Ajustate el cinturón de seguridad. Seguridad, seguridad. Se pueden llevar a este pibe que está molestando. Por favor, ¿qué pasa? ¿Qué querés ahora? La voy a llamar a Susana para reclamarle los pasajes. Me tiene que dar otra oportunidad. Olvidate la oportunidad. La perdiste y el premio ya fue. Hola, Susana. Habla Culina. Hace un rato me gané los pasajes a la nieve, pero como no llegué a atender, quería que me des otra oportunidad. Ay, no, no, no. Dale, otra oportunidad, Susana. Otra oportunidad. Otra oportunidad. No seas rata, canuta. ¡No, no, no! Buenísimo, en un rato pasamos a buscar los pasajes. Yo también te quiero mucho. Estás divina. Chao, mua, mua, mua. ¿Y qué te dijo? Que cuando quiera vaya a buscar los pasajes. ¿Querés saber a dónde van? A lo de Susana Jiménez. ¡Voy con ustedes! Ay, me imagino estar sentada con ella en su sillón. Recibirte siempre eso, es una alegría. Son muy tiernas, ¿verdad, niña? Y ya tiramos mucho. Mamá, mamá, mamita, ¿te sentís bien? Claro que sí, Salamín, digo tesorito. ¡Vamos! No, mami, vos mejor quedate acá. Yo voy a ir. ¿O quiere que les abolle la cara delante de todos? Bueno, está bien, vamos. Susana, Susana, Susana. Pero, culini, acá no hay nadie. ¿Y los pasajes? No sé, me dijo que los iba a dejar arriba del escritorio, pero no lo... Acá están, vámonos, rajemos. Un momento, de acá no me saca nadie, nene. ¿Qué glamour es todo esto? Escuchamos una cosita, madre. Vamos, por favor. Bueno, vamos. Pero les dijo sacar una sola cosa cada uno. ¿Pero qué sacar una sola cosa? No sean ladrones. Venga, madre, vamos. Pero qué cosa, che. No se los puede llevar a ningún lado. Hola, hola. Ah, no, esto es el colmo. Te robaste el teléfono de Susana Jiménez. Momentito, no te voy a permitir. Este celular es mío. Pero, mamá, eso no es un celular. Sos una ladrona. No, cállate, que ya me di cuenta de tu jueguito. ¿Pero qué jueguito? Acá no venimos a jugar. Mamita, no lo tomes a mal, pero ¿te podés ir, por favor? Ah, sí. Yo me voy a publicar esto en internet. Tomá, públicame esto. Esto realmente es vergonzoso. En el reino de Kai, ¿qué pasa? ¿Qué querés ahora? ¿Sabés que nunca te había prestado atención? Qué bien que hablás. ¿Cómo te desenvolves en cámara? La verdad, te admiro. Mirá, te aviso que plata no tengo, pero de todos modos, muchas gracias. En el reino de... ¡No me da un autógrafo! Pero, Colin, no seas ridículo, yo no soy famoso. ¿Dónde te lo firmo, la manga? No, tomá, firmame acá. ¿En un papel de calcar? Sí, el único que tengo, la firma nada más, sin dedicatoria. Y bien clarita, por favor. Tomá, pibe. Gracias, ídolo. Bueno, está bien. En el reino de... Disculpen, pero esto parece el reino del revés. Sañel Sal a Sodinev Neiv. ¡Bienvenidos a las leñas! ¡Shh! La, 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 la... ¡No, no, no, no! ¡Vale! Parapapua, 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 parapapua Parapapua, 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 parapapua La rechuta que te paludó, broma Odiate, ya de aquí Te voy a escuchar un huevo en la cara La leña también es conocido como la cárcel blanca Cuando nieva mucho, nadie puede salir Y mirá por qué Uy, es imposible Volvamos Después de varios días atrapados Nos dimos cuenta que la nieve mendocina Tiene una excelente calidad Y además, es muy divertida La cara de pánico De a poco, el valle va cobrando vida Pero por el largo encierro nos quedaron algunas cositas pendientes Preparate, porque se viene Se viene la final A esto sí que no pierdo Al piedra, papel o tijera, lo van a ver agujir en la nieve El pechito así Vamos a ver, voy a enfrentarse a perder Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera 1 a 0 Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera 2 a 0 Piedra, papel o tijera 3 No, Dios mío Dios mío, me va a hacer mal en la circulación Soy hombre de palabras Los hombres muertos El Yeti, el abobinable hombre de las nieves Piedra, papel o tijera ¡Ay, boludo! Piedra, papel o tijera y este improvisado medio de locomoción es todo lo que nos hace falta para divertirnos en la nieve. Peligro de muerte. Un rescate fuera de pista cuesta hasta 5.000 dólares y la verdad, si te tienen que rescatar, con estos precios seguro que te agarra un infarto. Este es el sonido que se escucha cuando bajás el cerro. Vení, subite a la tabla y a disfrutar. Aunque a veces, la naturaleza es impredecible y disfrutar puede salir muy caro. Estos por suerte no somos nosotros, pero son cosas que pasan en las montañas, las avalanchas. Cuando una placa se desprende, toneladas de nieve se deslizan montaña abajo arrasando y sepultando todo lo que encuentra en su demoledor camino. Y si estás ahí, es muy difícil salir con vida. Irreconocibles, pero son autos. Encontrar el tuyo es casi tan difícil como verlo a Cullini trabajando. Me está a buscar, me está a buscar y ahora que me acuerdo... Venimos en Bondi. ¿Cuál es tu auto? Esto que está acá abajo. ¿Cómo sabés que es tuyo? Que lo reconoció por el espejito azul que está ahí. Una limpieza y a seguir viaje. A 25 kilómetros están las ruinas del viejo Hotel Los Molles, famoso por sus aguas termales. Está prohibido ingresar sin permiso. Ahora sí, podemos entrar. El hotel fue levantado hace más o menos 70 años y nadie sabe concretamente por qué lo abandonaron. Esta era la cocina y presta atención a la altura que tienen las aberturas. No son ventanas, sino puertas. Por eso, algunas personas piensan que fue abandonado porque lo tapó una luz. A la derecha se ve la entrada y a la izquierda los viejos piletones. Todo está en ruinas, pero el agua sigue manteniendo los casi 50 grados. ¿Bajamos? La terma es sulfurosa, ferrosa, pero ¿sabés qué? No perdamos tiempo. Si querés, ponete una malla y rapidito, al agua. Muchas personalidades se curaban en este lugar. El olor realmente es nauseabundo. Dicen que acá estuvo Evita y Perón. Y por el olor, me parece que se olvidó las manos acá. El fango es curativo, pero con esa baranda, por lo menos te tendría que hacer un lifting. Termas de azufre. Azufre es el que se mete, que es un asco. En las termas, te recomiendan no quedarte más de 20 minutos. De repente, escuchamos unos ruidos. ¿Escuchan eso? Sí. Y con un poquito de miedo, fuimos a ver de dónde venían. El silencio realmente espantaba. En unos estantes, vimos un plato de sopa que todavía estaba caliente y nos dimos cuenta que una persona se estaba refugiando en el lugar. Por supuesto, sabíamos que un fantasma no podía ser. En algunos segundos, vamos a saltar desde un acantilado que tiene 25 metros de altura. Para que tengas una idea, es como saltar de un octavo piso. Vamos a presenciar el sagrado ritual de una cremación en Nepal. Y anda tomando coraje, porque en el próximo bloque vamos a vivir... ¡Hola! ¡Sí, Susana! ¿Cómo que preso? Si los pasajes lo gané en tu concurso. ¿Qué? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué raro! En algunos segundos seguimos con mucho. Pero muchísimos más MBQ para todo el mundo. Y en el medio de esta tanda, tenemos otro regalito para vos. ¡Ah! ¡Viene el fantasma! Pero pará, culinias flojadas. Y ya te dije que los fantasmas no exigen. Es cierto que los fantasmas... ¡No, no, 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 no! ¡Un saludo! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Che, culini, no viste mi chequera ¿Pero qué estás haciendo? Caicando mi firma No, nada que ver, venía a pedirte ¡Al calzoncillo térmico para ir a la nieve! Pero ni loco, los últimos que te presté los tuve que prender fuego, los quemé. Bueno, por caluto, vas a prender. Bueno, está bien. Desde que nacemos, lo único seguro que nos va a pasar es la muerte. Para muchas culturas, incluyendo la nuestra, la muerte es algo desgarrador, pero para otras es solo un paso más en el largo camino de la reencarnación. Tal vez esto pueda parecernos un poco fuerte, pero es una realidad muy común que existe en nuestro planeta. Ahora sí, bienvenidos al sagrado ritual de una cremación en Nepal. ¡Sadhu, Rama! ¡Sadhu, Rama! ¡Sadhu, Rama! Estamos en el río Bagmati y la cremación es el deber esencial de todo hinduista. Los hombres son envueltos en una tela de algodón blanca, rosa para las mujeres, y el fuego es el encargado de separar los cinco elementos del cuerpo. De esta manera, liberan el alma, evitando el largo y posiblemente karmático, camino de reencarnaciones. Las piras arden a lo largo de todo el río Bagmati y estas construcciones cuadradas son las shibalayas. Siempre están custodiadas por un sadhu, hombre santo, y el miembro fálico de shiva. Algunas mujeres miran con recelo porque este lugar está repleto de monos y no siempre son amistosos. La verdad, no tenemos muy buenos recuerdos de los monos y por eso es mejor hacernos amigos. Los simios son los guardianes del lugar y acá se encuentra Pashupatinat, un sagrado templo que tiene el techo bañado en oro. Debajo del templo más sagrado del mundo para los hinduistas, solo se ofician ceremonias para las castas elevadas. Ellos son cremados con sándalo, una madera muy cara, y se los despide con guirnaldas de flores. A pesar de la terrible contaminación, el agua del río purifica, y prepárate, porque empieza la ceremonia. Todos están vestidos de blanco porque este color representa el luto para el hinduismo. El cuerpo tiene que ser transportado en algo que tenga o sea de bambú. Estas construcciones son del siglo VI a.C. y ahora el cortejo acompaña el cuerpo por todo el recinto con inciensos y rezando. Este es el último viaje terrenal antes de alcanzar la iluminación. Y para eso, un allegado tiene que entrar al templo antes de la cremación. La vida, paradójicamente, se mezcla con la muerte y esto nos cuentan los impresionantes tallados a mano de este altar. Dicen que el Kamasutra le hace bien el espíritu de las personas y, por supuesto, no lo consideran pecaminoso o inmoral como en las culturas occidentales. Muchísimos templos están ornamentados con estos tallados. Para ellos, el sexo es tan natural como el sol o la lluvia. Y aunque a esta se le fue la mano, indefectiblemente fruto del amor surge la vida. Pero sigamos con la cremación. Dejamos atrás el pequeño altar y ahora falta muy poco. Solo tienen que cruzar el umbral que lo lleva directamente al sagrado río Bagmati. Este es uno de los ríos más contaminados del planeta. A pesar del poco caudal, cruzarlo es muy difícil porque los restos mal cremados que tiran al río lo hacen irregular y patinoso. Los niños no son cremados por ser puros y cuando dejan este mundo son arrojados directamente al río. Tampoco son cremados los leprosos porque al haber sufrido tanto en la tierra directamente alcanzan la iluminación. Parte de la ceremonia es afeitarse la cabeza, en este caso, con una vieja maquinita oxidada. El corte es muy particular. Solo se deja en un pequeño mechón. Algunos dicen que es para que los dioses puedan agarrarlos y los puedan levantar con mayor facilidad. Todo tiene un significado y así arranca la cremación. Dan cinco vueltas con el cuerpo para marearlo y así pueden despegar el alma con mayor facilidad. El agua de este río es muy preciada y antes de este caluroso viaje le convidan el último trago. Los hadus pueden ver cuando el alma se libera. Tienen que dar vueltas con la antorcha y encender los cuatro puntos cardinales. Para los hinduistas, ser cremado de manera tradicional por el precio de la madera es un verdadero lujo. A partir de este momento el fuego se encarga de todo. Ah, y estas impresionantes explosiones son por el aire acumulado en la cabeza. Una vez que son cremados, los pequeños huesos y los restos son tirados en este río sagrado. El alma fue liberada. Alcanzó la iluminación. El cuerpo no siempre es cremado en su totalidad, pero de todos modos termina en el río. El bagmati tiene un índice de contaminación fecal 250.000 veces superior al límite permitido por la Organización Mundial de la Salud. Este río es sagrado porque lleva las cenizas y los restos directamente al Ganges. El Ganges es el río más sagrado y contaminado del planeta. Arrastra absolutamente todo lo que encuentra en su camino y esto lo hace muy peligroso. Los hindúes están inmunizados, pero lamentablemente nosotros no. bañarte en el Ganges de Varanasi te purifica pero también te infecta. Como el río está muy crecido, algunos templos quedan sepultados y un simple raspón se puede complicar. Este día me dijeron si no te metés en el Ganges no conocés ni podés hablar de la India. Francamente escuché esto y después no escuché más nada porque terminé con una terrible infección de oídos. Las ofrendas flotan entre los restos humanos y ¿sabes qué? Este es un buen momento para salir porque en Nepal nos espera una bendición. Como sabemos que nos estás viendo en familia dejamos afuera algunos momentos que nos parecieron un poco fuertes pero si querés podés entrar en nuestra página ¡Listo Eugenio! ¡Vamos para la nieve! Bueno, está bien, vamos. Y escuchame una cosita ¿de dónde sacaste esta tabla de Snowboard? ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué tabla? ¿Esa? ¿Esta? Sí, esta. La tengo hace un montón. Sí, nunca te la vi. ¿Esta ropa? ¿Qué ropa? ¿Esa? ¿Esta? Sí, esta. ¿Tiempo? ¿Me la prestaron? No sé, pero cuídala porque debe ser carísima. Sí, es carísima. Vamos a la nieve mejor. La verdad es que iría pero estoy un poco preocupado. No encuentro la chequera. No sé qué voy a hacer. No te hagas problema en los pasajes de Susan. Es con todo pago. ¡Vamos! Está bien, vamos. Sí, llegamos a la nieve. Ya, qué bueno que está. Che, culín, me quedé pensando en la chequera. Seguro que vos no tenés nada que ver. No, no tengo nada que ver. Olvidate, Eugenio. Vamos a andar en Snowboard. Dale, vamos. 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 ¿Qué es el lugar, culín? Y de acá no me voy más. Mirá, Eugenio, están haciendo guantes con nuestra cara. ¿Guantes con nuestra cara? Sí, ahí, mirá. Pero qué guantes, culín. Y acá dice guantes. Los animales los están buscando. ¿Qué hiciste? Nada, Eugenio. Todo esto es muy extraño. ¡Eh, felicidad, cansados, de la foto! ¡Qué guantes! Esto es el colmo. ¿Cómo que nos está buscando la policía? ¿A quién llamás? A Susana tiene que saber algo. Ella nos dio los pasajes. No la llame, Eugenio. Dejános las llamen. Tenemos que ir a saltar desde la grieta o tenés miedo. No hay miedo. Señoras y señores, llegó el momento de la verdad. Si te animás, vení con nosotros a saltar desde una grieta que tiene 25 metros de altura. Es casi tan alto como saltar desde un octavo piso. Bienvenidos a bordo de este taxi que nos va a llevar a la grieta Si tenés vértigo no vengas, porque la altura es de... Unos 20, 25 metros Bajo en la esquina, por favor Acá los animales no se espantan Y es porque al tener muy poco contacto con los humanos No conocen lo malos que podemos ser El agua es turquesa y el entorno simplemente mágico Estamos llegando a la primera escala Y andá preparándote, porque ya mismo vamos a desembarcar Ahora a buscar la grieta Para llegar tenemos que caminar más o menos una horita No es una hora, sino tres Un sendero nos va guiando Y después, en esta postal viviente, el camino lo tenés que inventar vos Agua caliente, naturaleza desbordante Y un impresionante paisaje son los condimentos de este verdadero... Paraíso Y para eso vinimos Ahora vamos a conocer al auténtico buchón El pelícano puede meter en su buche De una sola vez Hasta 11 litros de agua Darles de comer estas prehistóricas aves Sin dudas Es increíble La isla está formada por erupciones volcánicas Y caminar por la lava es muy peligroso Porque las rocas son inestables Y cortan como gilet Aunque veas un simple charco Si prestás atención Vas a ver que está lleno de vida El cangrejo volcánico es codiciado por su carne Son muy veloces Y por eso No siempre terminan en la cacerola Otro perseguido es el pulpo Tiene un camuflaje perfecto Y si lo querés en tu plato Primero Lo tenés que encontrar Una isla sorprendente Pero te aseguro que más Nos vamos a sorprender cuando lleguemos a la grieta Falta muy poco Y no vas a ver agua bendita Pero haber llegado Es una bendición Maldición Encontramos las grietas Es altísimo Tiene como 25 metros Me empezaron a temblar las patas Estoy chivando Dios mío Bueno Aflojá con la Biblia y saltá No sé si salta Antes del salto Fijate qué lugar Impresionante Parece el agua de la canilla Empezamos bajito Pero enseguida Lo vamos a intentar desde la cima En algunos segundos Vamos a saltar Desde lo más alto de esta grieta volcánica Te vamos a anticipar Un viajecito por Zanzíbar Un buceo con lobos marinos Vamos a conocer A las iguanas gigantes de Guayaquil Y en el medio de esta tanda Tenemos otro regalito para vos En algunos segundos Hola Sí No, escuchame Los pasajes los ganamos en lo de Susana No, momentito Me está ofendiendo ¿Cómo? Cheque sin fondos Y yo no firmé ningún cheque Preso Hola Hola En algunos segundos Si no terminamos en cana Seguimos con más MDQ Para todo el mundo ¡F hullar de la canilla! ¡Fu! ¡Auah! Dale, culino, y vení que arrancamos ¡Anda vos! Pero cómo se nota que se te subió la tele la cabeza vos, ¿eh? Nada, que me está diciendo, por favor Aquí te digo, ¿só? ¿Cuándo sale esto? ¡Bú! Cuando el miedo es irracional, se lo conoce como fobia La acrofobia es el miedo irracional a las alturas Y entre otras cosas, te produce vértigo Ahora sí, si sufrís de acrofobia, va a ser mucho mejor que no vengas Porque ya mismo, checolini, me quedé pensando Qué raro lo del cartel de la policía que nos están buscando Qué pesado que estás con eso Ya te dije, deben habernos confundido con otra persona Sí, pero lo raro es que el identikit de la policía era identikit a los otros dos Nada que ver, Eugenio, tomá, ponete esto Pero acá sé, ¿qué es esto? Nada, es que sos tan feo que das miedo Ah, es que tienes miedo, sos vos Me da miedo estar parado acá arriba Desde acá me da miedo estar parado nada más Estamos en el corazón de una grieta en la isla Santa Cruz El agua es increíblemente cristalina y todas las piedras son de lava Esta fisura tiene 5 millones de años y se formó Al igual que toda la isla, con erupciones volcánicas submarinas Pero vení, bajemos a conocerla El agua es salobre Una mezcla de agua dulce y salada Por eso, acá vamos a encontrar algunos peces muy exóticos Francamente todo muy interesante Pero acá vinimos a buscar otra cosa Culini, va a ser mejor que subas Porque tenemos que saltar Esto es más o menos como Acapulco Pero sin profesionales Podés saltar de diferentes alturas Pero si caes mal Te podés romper el pescuezo ¿Qué te ha pasado amigo? El pecho me despeje Podés lastimarte Pero también podés golpearte trepando Porque el musgo hace que todo sea muy patinoso Como somos principiantes Nos conviene empezar bajo Y cuidado Porque estas rocas son muy filosas Para el primer salto 8 metros Alcanzan y sobran para hacerte temblar Otro salto de media altura Para ir acostumbrándonos Y después de este Se viene el gran salto Por ahora Culini está contento Bueno, ahí voy Por las pampas Vamos Aleteando pero impecable Ten en cuenta que un mal cálculo Puede hacer que te estantes Contra las rocas salientes Che culini Y el cuello Último salto Y lamentablemente Vamos a tener que salir Señoras y señores Estamos llegando al final de este programa Y a modo de anticipo Les cuento que la próxima semana Aquí la cámara de esclave Aquí marcada de esclave Muy grande En este mismo lugar Dormían cabeza con cabeza Y convivían En forma totalmente inhumana Más de 150 o 200 esclavos Capitulados en Uganda En Tanzania Y en otros lugares de África Borraculín 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 Usalo con precaución Y con mucho disimulo Porque a veces Si te zarpás Hasta te borra Los pelos del culo Borraculín 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 Realmente da miedo Muchísimos globos Está repleto Nos da un poco de miedo Porque no sabemos Cómo meternos a nadar Con los lobos Y no sabemos Si los lobos son agresivos Ya que los machos Cuando uno se acerca al harén Posiblemente te puedan morder Espero que no muerda Porque se me está subiendo Mirá A la puta Mi madre Dicen que la iguana muerde Y yo les digo que no Yo agarré una de la cola Nomás la lengua sacó Y por supuesto que esto no es todo Ya que la próxima semana También esto Bueno Una madre No puede hablar mal De sus hijos Pero Yo voy a ser una excepción Mis hijos Se pasaron de giles Dieron cheques Sin fondo Le robaron A Susana Jiménez Los pasajes El diario íntimo Y hasta un teléfono Que lo vendieron Carísimo En internet Un diario íntimo ¿Y cómo que le vendimos El teléfono Si se lo robó ella? No Pero yo soy un idiota La me cierra todo Culini le robó Los pasajes a Susana Y me pidió un autógrafo Para calcar Eugenio No sabés el furor Que hice con tu autógrafo Todos mis amigos Quieren uno Tomá Firmámelos acá Como no Acá en estos cupones De tarjeta de crédito Si Donde dice Firma cliente Signature Mientras firmamos Uno tuyo acá Si A ver que dice Testamento Es tu testamento No Es tu testamento Empezá a correr Porque te mato Hola Su Si Tengo todas tus cosas No Por favor No me la agradezca Me invitas a tu programa Y listo Ah No podés Bueno querida Te dejo Porque tengo que publicar Tu diario íntimo En internet Si Gracias Por la invitación Nos vemos Un beso Chao Pobre Giles Los amo Tanto Pero tengo que reconocer Que no están En Susano Juicio Señoras y señores Nos vemos Si Dios quiere La próxima semana ¡Mu! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!